Hay algo más en la vida que vuelvo. Saber hacia dónde vas. Ir más lejos de lo que nunca imaginaste. Consumiendo menos y respetando más el medio ambiente. Por eso ahora puedes conducir la nueva gama Traifi desde 19.990 euros. La Comarca de la Arlanza El termómetro alcanzará también los 16 grados. Las mínimas oscilarán entre 6 y 7 grados. Cielos cubiertos y lluvias a lo largo de la jornada. En el oeste de la provincia las máximas de 14 grados en Melgaro-Sasamón y mínimas de 7 grados. En la capital 17 grados de máxima y 6 de mínima. Se esperan cielos cubiertos y precipitaciones. Lluvias también en Miranda de Ebro y Treviño con valores máximos de hasta 19 grados en Miranda y la mínima se registrará en Prado Luengo con 4 grados positivos. En el norte de la provincia las temperaturas máximas variarán entre los 16 y los 18 grados con mínimas de entre 5 y 8. Los cielos se mantendrán allí cubiertos. En los próximos días se mantendrán las lluvias y las temperaturas permanecerán suaves con máximas de 17 y mínimas que rondarán los 6 grados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!